El caso de corrupción de Odebrecht ha tenido repercusiones en casi toda América Latina. Y en este video te voy a platicar en qué consiste este caso de corrupción, por qué no ha habido resultados en México, y cómo este caso emblemático puede representar una gran oportunidad para el gobierno de Andrés Manuel. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. Primero que nada, ¿qué es Odebrecht? Bueno, Odebrecht es una organización global de origen brasileño que tiene presencia en 25 países y se dedica a la ingeniería, agricultura y producción petroquímica. Sus actividades van desde grandes proyectos de infraestructura para proveer agua y energía, así como también la construcción de carreteras, aeropuertos, estadios e incluso submarinos. Y gracias a unas investigaciones de Brasil y Estados Unidos, se descubrió que este conglomerado de empresas tenía un departamento encargado de entregar sobornos a funcionarios a cambio de contratos de obras públicas o la expedición de leyes que les favorezcan. Y los países donde se han descubierto sobornos o irregularidades son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Y de todos estos países mencionados, los únicos dos donde no ha habido ningún resultado de estas investigaciones es en Venezuela y México. En cambio, en los otros países han habido desde senadores hasta expresidentes encarcelados. Y en el caso específico de Perú, han abierto investigaciones a más de 100 políticos. E incluso su expresidente Alán García se suicidó justo antes de ser arrestado por presuntamente participar en esta red de corrupción. Ahora bien, ¿por qué no ha habido resultados en México? Bueno, nuestra fiscalía asegura que la investigación se encuentra detenida porque la Fiscalía de Brasil no ha entregado la información de sus investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía de Brasil contestó que la razón por la que no han entregado esta información es porque México no ha firmado el Acuerdo de Intercambio de Información, el cual consiste en que México acepte no perseguir a los ejecutivos brasileños que ya se encuentran en custodia de la Fiscalía brasileña. Y por no aceptar esas condiciones y no firmar este acuerdo, es que Brasil no ha compartido la información y testimonios de sus investigaciones. Ahora bien, gracias a diferentes investigaciones periodísticas, se ha dado a conocer que varios funcionarios mexicanos podrían estar involucrados en esta red de corrupción, entre los cuales han sido mencionados el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero, ¿en qué consisten estos posibles actos de corrupción? Bueno, en el caso de Calderón, se menciona su nombre en el expediente brasileño porque hay un correo electrónico del 2009 entre dos directivos de Odebrecht que buscaban agendar una reunión entre Felipe Calderón y el entonces presidente brasileño Lula da Silva. Y lo que pasó es que 75 días después de que se envió este correo electrónico, la reunión entre Felipe Calderón y Lula da Silva se llevó a cabo, la cual tuvo como resultado la construcción de la planta Etileno 21 en Veracruz. Y a raíz del acuerdo para la construcción de esta planta pasaron dos cosas muy cuestionables. La primera es que en el 2010 Pemex frenó y canceló tres proyectos propios de infraestructura para no hacerle competencia a esta planta. Pero además, Pemex también accedió a vender gas etano para esta planta a un precio preferencial. Y el monto de este precio preferencial se encuentra como información reservada por los próximos 20 años con la posibilidad de extenderlo a cinco más. Ahora, actualmente el expresidente Lula da Silva se encuentra en prisión y este correo electrónico es una de las pruebas que se han utilizado en su contra para establecer que el expresidente brasileño se prestó a los intereses de Odebrecht. Por otra parte, en el caso de Peña Nieto y Emilio Lozoya, sus nombres se mencionan en este escándalo porque en la investigación brasileña, un alto directivo de Odebrecht confesó haberle pagado un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya. Según el testimonio de este directivo, primero se le pagaron cuatro millones en el 2012 cuando Emilio era coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial de Peña Nieto, y los otros seis millones se le entregaron cuando ya era director de Pemex. Por lo que no solo se sospecha que se hayan entregado contratos públicos de Pemex a cambio de sobornos, sino que también se presenta la posibilidad de que la campaña presidencial de Peña Nieto haya sido financiada en parte por Odebrecht, cosa que es completamente ilegal. Razón por la cual el entonces fiscal electoral Santiago Nieto se dio a la tarea de investigar este presunto financiamiento ilegal. Sin embargo, antes de que pudiera concluir esta investigación, Santiago Nieto fue removido del cargo por supuestamente infringir el código de conducta de la entonces PGR. Y ya viendo la dimensión de este caso de corrupción y todos los posibles involucrados, no es de sorprenderse que las autoridades hayan hecho todo lo posible para frenar esta investigación y evitar que se sepa más información. Todo esto a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia le ha ordenado a la fiscalía transparentar la información sobre el caso en seis ocasiones distintas. Sin embargo, la fiscalía se ha negado a entregar esta información alegando que afectaría el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados. Lo cual nos lleva a la oportunidad que representa este gigantesco caso de corrupción para la administración de Andrés Manuel, ya que si verdaderamente quiere demostrar que su gobierno es diferente y que está combatiendo la corrupción e impunidad, no hay mejor oportunidad que esclarecer el caso de Odebrecht, ya que como el mismo Andrés Manuel ha dicho, hay que dejar de perseguir a los chivos expiatorios y atacar la corrupción de hasta arriba. Por eso precisamente estoy planteando que si queremos atender el desastre, la bancarrota, el gran fracaso de la política económica neoliberal y sobre todo el saqueo que implicó, tendríamos que empezar por los de mero arriba, los expresidentes. Gracias por ver este video. Y si eres una de las tres personas que lo siguen viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que sea una buena oportunidad para Andrés Manuel? ¿Y qué piensas de que la Fiscalía no quiera revelar información sobre la investigación? Y por cierto, en este video solo hablamos de unos cuantos implicados en este caso, pero en realidad también se mencionan otros directores de Pemex e incluso el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y dicho sea de paso, todos los que han sido mencionados en este caso han negado su responsabilidad en cualquiera de estas acusaciones. Incluso algunos han presentado demandas por daño moral, como es el caso de Lozoya. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjamelo en los comentarios. Se descubrió que el conglomerado... ¿Qué es este conglomerado? Se descubrió que el conglomera... que este conglomerado de empresas tenía. Se descubrió que este, que este, que este, que este. Y se dedica a la ingeniería, agricultura y protección. Protección y producción es casi igual.